Yo trato de darle mi visión desde mi lugar, porque, digamos, siempre es mi lugar. Él es músico, compone la música, pero él compone la música que va a formar una totalidad con la obra. Gaby, ¿vamos? Creo que modifica mucho más el clima de la escena, la música, que si vos tuvieses por ahí otro guión. Que te esté marcando determinadas cosas. No sé si dificulta o facilita, pero tiene como una exigencia mayor. Este lenguaje lo descubrimos juntos, de alguna manera. Pasamos de presentación a barco 1. Y esa parte rápida termina a los 3.40. La presentación se hizo muy larga. No se mueve nada y después se empieza a mover solito. Dale. Cuando es más musical, sí, por ahí tengo como más firmeza en determinadas cosas porque, no sé, porque siento que es mi parte, ¿no? Que tengo que ejercer también ese lugar de tomar decisiones. Después, cuando se pone a hacer el disco, se larga, ¿viste? Pero está bueno, porque tiene momentos de ataque de furia, momentos de disfrute, de baile. ¿Vamos a avisar cuando empezamos a romper? Sí, dale. Al nivel de siempre, digamos. Ahí no se aceleren, de hacer de todo y bailar. Ahí estamos al nivel que, como estábamos antes, cuando ya habíamos empezado a romper. Sutil. Escuchemos la música. Ahí va subiendo a poquito. Acá es como muchas manos, muchas cabezas, muchas manos, poquitas piernas, muchas manos y mucha cabeza. Como con los ojos cerrados. Y acá empieza. Ahí le cae la cosa. Agarrar y hacer así es hacer... ¡Pum! ¡Listo! No cruzar y caerse. Después lo vamos a ir mejorando. ¡Vamos, rapaz! ¡Vamos! ¡Vamos!